Bien, y tenemos información en directo con nuestra compañera Claudia Díaz, también desde La Victoria, para que nos actualice ese panorama, por qué todavía los bomberos tratan de controlar un incendio en este distrito. Claudia, buenas tardes. Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, directo o en directo. Efectivamente, estamos en el distrito limeño de La Victoria, exactamente en el cruce de Girón, Hipólito, Unanue y Girón, Manuel, Cisneros, Cisneros, tras el incendio que se ha propagado en este local de cuatro pisos. Para poder actualizar la información, nos encontramos precisamente con el comandante departamental Lima Centro, Oscar Ruiz, para que nos pueda detallar, ya que hasta el momento aún están controlando el incendio, hasta el momento no ha sido dominado al 100%, tras un arduo trabajo de más de siete horas. Estamos en directo para RPP Noticias, para que nos pueda actualizar la información con respecto a este local, donde se ha realizado este siniestro. ¿Qué han de encontrar en el interior? ¿Qué funcionaba aparentemente ahí? ¿Cómo está? Cómo no, muy buenas tardes. Ante todo, soy el vicecomandante departamental Lima Centro. Mi nombre es Oscar Ruiz, brigadier CBP. Efectivamente, como usted bien indica, esto es un incendio de proporciones, muy difícil de apagar, debido a la estructura vertical que tiene el mismo. Son cuatro niveles, como ustedes están viendo en las pantallas, de los cuales perjudican totalmente la labor del bombero. Aquí laboran una empresa de fabricación de hilados, es decir, para la manufacturación de lo que son las medias, calcetines, entre otros. Es un incendios altamente inflamable. Y lamentablemente, en algunos niveles, tiene un acopio o un almacenamiento bastante perjudicial, del cual no nos permite hasta ahora llegar a unos puntos. Es decir, el tercer piso, el cuarto piso, lamentablemente todavía continúan prendidos. Para ello, estamos usando ciertas mecánicas de apago del incendio e incluyendo a lo que es el detergente industrial. ¿Se han encontrado personas en el interior? Usted comentó que han sido evacuados justamente por la parte posterior. Este incendio data desde las siete y media de la mañana aproximadamente. La movilización ha sido masiva debido justamente a que hubieron algunas explosiones. El incendio, ustedes van a poder observar que en la parte posterior, de donde están viendo ahorita, allí aparentemente hubiese sido el inicio del incendio, sin confirmarlo. Y de allí, efectivamente, los bomberos que inicialmente comenzaron a trabajar evacuaron hasta dos o tres personas, tengo entendido. No de gravedad, gracias a Dios, pero sí pudieron ser evacuadas a tiempo. Una de las hipótesis es que tal vez se habría iniciado el fuego en un auto, en un automóvil. Aparentemente, según indican, sería iniciado un taller colindante, sin confirmar ello, toda vez que nuestra Policía Nacional, a través de su departamento especializado, va a determinar ello. ¿Hay locales aledaños en los cuales se ha visto afectados también? Esa es una de las implicancias que hemos tenido de un inicio, de lo que es el apago del incendio, que se le llama de esa manera, justamente las colindancias. Entonces, si fuera la edificación vertical sola, sin perjudicar las colindancias, el incendio estaría dominado al momento, superado. Pero, lamentablemente, hemos tenido exposiciones, que ustedes van a ver también en pantallas, las cuales han perjudicado justamente el apago del incendio propiamente. Reitéranos, por favor, hasta el momento continúan haciendo los trabajos para poder controlar el incendio. Hasta el momento no ha sido confinado. Aún, bueno, confinado sí, pero apagado en su totalidad aún no. No, teniendo en consideración de que hay una muy alta cantidad de materiales inflamables, tanto en el tercero y cuarto nivel. El primer y segundo nivel ya están apagados. Y poco a poco, y debido al mal acopio que existe, lamentablemente, eso está perjudicando la labor de los bomberos. Muchas gracias, Andrés. Es la declaración del vicecomandante departamental de Lima Centro, Óscar Ruiz, que hasta el momento se han necesitado más de 12 unidades de contraincendio, además de dos unidades aéreas, tres unidades también de ambulancia, además también unidades de rescate pesadas, hasta tres, al igual que unidades eléctricas. Y también han recibido el apoyo de la ambulancia del MinSA, del SAMU y de salud en este incendio que ha sido catalogado como Código 3, Andrea. Directo en directo, RPP Noticias. Bien, muchas gracias a Claudia Díaz por la información. Entonces, todavía se realizan los esfuerzos de los bomberos para poder controlar este siniestro que ha afectado esta fábrica de telas.